Cantante, cantante o poseño David, David Negros David Negros David Negros Ahora, ahora hay que prender el tema de los colores de la vida ¡Ahora! ¿Se dijo? Más fuerte de aquí, por favor Más, más Más, un poco más Buenas noches Buenas noches Es, uh ¿Some people who speak English? ¡Sí! ¡Oh! ¿De dónde hablas? ¿Estás teniendo un buen tiempo? ¿Nosotros hablas español? ¿Se siente bien? ¡Sí! Señor ¡Bravado! Esa canción, yo quiero La gente es fantástico I want the audience Do you want to play Toca con nosotros Do you want to play with us? No mucho I ask everybody ¿Quieres tocar con nosotros? ¿Ya sé eso? Mira I want everybody I want everybody Everybody Toro Come on Wake up Tommy Cá 각os culturels Yo lo a onto my mic Come over here Everybody Come on Let's rock this fuckin' rut ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!